¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal y, bueno, la mayor desventaja que puedes tener en tu vida es tener una mala educación. No mala educación, porque la educación no es buena o es mala, simplemente o la tienes o no la tienes. Hay una correlación directa entre los países más pobres y el índice de alfabetización que tiene cada uno. Y me diréis, joder, que no hay esto que a qué narices viene. Otra vez estás ahí con tus historias. No, pero es que me sorprende. No sé si es que alguien se cuela en el canal sin tener nada que ver la temática. O sea, yo publiqué un short video de mercados de que parecía ser que ya empezaba los primeros tiros en Ucrania y demás. Y qué bueno, pues que empezaba el baile. Empezaba el baile y alguien se lo toma como empieza el baile. O sea, que peguen tiros. O sea, es que empieza un baile. ¿Te parece bonito? O sea, yo me quedo flipado. Digo, o la gente tiene la cabeza llena de mierda o no se entera de nada. O sea, es algo que alucino. Entonces, claro, por eso digo que o la gente tiene la cabeza llena de mierda y no sabe ni pensar. O no sé, creo que se lo tienen que hacer mirar a algunos, más de unos lo tienen que hacer mirar. O sea, porque tocamos cosas políticas de refilones normales. Si básicamente hablamos de economía, porque aunque estemos muy centrados en las criptomonedas, hablamos de economía. No sé. Yo creo que hay que estar al loro de donde se mete uno. Porque si no, se puede llevar un rampa polvos en comentarios. Yo contesto a todo el mundo. Tanto al que me habla bien como al que me habla mal. Evidentemente, si alguno se pasa, yo cojo ya corto y fuera y se acabó. No tengo tiempo para gilipolleces. Está claro. Entonces, bueno, pero al final es eso. Si no estás dispuesto a aprender, nadie te puede ayudar. Si estás dispuesto a aprender, nadie te puede parar. Entonces, depende de tu disposición. Porque la educación es el camino, no es el objetivo. El objetivo es otro completamente distinto. Si tú tienes una buena educación, una buena formación, pues al final vas a lograr el objetivo. Que no es tenerla porque sí, sino llevarla a la práctica. Muchas veces me hace gracia, porque yo digo que a los niños, cuando se les enseña, igual niños o adultos, lo que se les enseña es respuestas que recordar. No se enseñan problemas que resolver. Y eso es una pena. Quizás, a ver, quizás el ser ingeniero te hace pensar más en resolver cosas que en aprender cosas. Son dos conceptos distintos. Y bueno, pues cada uno tiene una facilidad para una cosa. Hay gente que retiene muy bien, gente que retiene muy mal. Y bueno, pero es que al final es eso. Estamos dando respuestas que tienen que recordar. Es decir, al final va a parecer que un niño es como un USB que tú le enchufas en memoria y ya está. Y creo que es mucho más que todo eso. No, un niño, niños, adultos. Porque yo digo, bueno, si alguien, un niño, un chaval joven no tiene educación, es porque no ha podido. Si un adulto no tiene educación, es porque no quiere. Porque, ah, es que no tengo tiempo. Pero tal, es cansado, claro que es cansado. Es muy jodido tener una formación muy, muy grande, muy completa. Pero, hostia, es algo intermedio. Es bueno, porque además yo creo que dar con gente que te enseñe bien es un poco complicado hoy en día. La verdad, la verdad sea dicha. Pero alguien, un maestro o maestra que hace que las cosas difíciles parezcan fáciles, una vez que encuentres eso, no lo sueltes porque es algo que debes de tener siempre. Tener en cuenta siempre que la ignorancia es el peor enemigo de cualquier pueblo. Y sobre todo de cualquier pueblo que quiera ser libre de toda la mierda que tenemos. Nuestros gobernantes cierran las llaves del conocimiento porque hay algo que no quieren que sepamos. Y es que puedes pensar, puedes ser libre y puedes hacer muchas más cosas de las que crees. Todos y cada uno de los que estáis ahí detrás, seguro que tengáis más formación, menos formación, yo me incluyo. Podemos hacer muchas más cosas de las que queremos. Muchísimas más. Incluso con la formación que tengamos a día de hoy, sea una formación mayor o peor, seguro que podemos hacer mucho más. Pero si además sabemos dónde estamos y hacia dónde vamos y que estamos bien formados y bien educados, mejor. Por eso, bueno, pues que estas mentes con la mierda en el cerebro, pues que, oye, no que sé. Mejor meteros una centripogadora en la cabeza, hacer un cóctel y empezar de nuevo a resetearos porque, jodo, tela marinera. En fin, están los mercados, pues es un poco a la espera de los acontecimientos, de ver cómo se desarrollan. La jornada de hoy no ha estado mal, no ha estado mal las cosas como son. ¿Podría estar mejor? Hombre, pues claro, no se ha jodido. Pero bueno, de momento hemos tenido un pequeño rebote en una zona crítica, en una zona importante, en esa zona que marcaba yo en el teléfono móvil. Que bueno, ya he conseguido. Los que tengáis iPhone, simplemente si le das a... Te dejas pulsada la opción de grabar pantalla, te aparece activar o desactivar micrófono. Ya está, era tan sencillo como eso. Muchas gracias a todos los que me habéis contestado con esto porque creo que es una herramienta muy buena para, en un momento dado, pues publicar un corto rápido. De forma, bueno, pues que las cosas que pasan en el mercado las veamos bien. Vamos a ver por qué hay una estructura que ha terminado y me habéis preguntado por qué es diferente o ves, es diferente la estructura que hay ahora y que a lo mejor no se hunde tanto. Pues aparte de las cosas que dije ayer, os voy a enseñar una otra herramienta, otra herramienta que hay que tener bastante en cuenta, que también te puede dar una idea de por qué no podemos, no, 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 que no podamos, que podamos caer por poder, 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 podemos irnos a 10.000, ¿vale? Esto, esto que no os quepa la menor duda, pero no es, no tiene pinta de ser el objetivo del movimiento, ¿vale? Pero por poder, o sea, nunca, nunca digáis, nunca digas nunca jamón, este agua no beberé, este cura no me hay padre y todas esas cosas, ¿no? Por poder, podemos romper y hasta romper los 20.000, pero no tiene pinta de ser ese movimiento, ¿vale? A parte, bueno, yo soy de los que piensan de que más allá de los 24 no lo veo, pero que tampoco creo que más allá de los 28 o 30 este movimiento vaya a ir, a no ser que haya una hecatombe global, mundial, porque ha pasado no sé qué, no tiene ninguna pinta, vamos a verlo, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Lo que es la MS Patrón que hemos hecho de doble techo ha llegado al final de su recorrido. A partir de aquí, pues bueno, tampoco si lo vemos en diario, lo vemos perfectamente, ¿vale? A partir de aquí podemos hacernos bang, irnos para arriba, sí, perfectamente, ¿vale? Ahora, nos van a dejar, esa es la historia, que nos vayan a dejar, pero el patrón real está aquí. ¿Esto quiere decir que ya nos iríamos luego to the moon? No, no, simplemente quiere decir que ya podríamos hacer una W hasta esta zona, de 46, el resto de 4671 e índice, está diciendo esto, yo no sé P500. Y sería brutal. ¿Por qué? Porque esto que hay aquí lo podemos proyectar en un montón de sitios. Vamos a ver el índice, mirad. Nasdaq, este Nasdaq para Bitcoin. Vale. Digamos que podría ser más nuestro referente, pero el S&P 500 ha demostrado que últimamente estamos muy en consonancia con él. Vale, pues venimos aquí. Dos y pico y Ethereum uno y pico. Esto es raro, ¿eh? Eso es muy raro. Raro, 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 raro. Vale. ¿Qué tenemos aquí, señores? ¿Qué tenemos? Pues mirad. Lo podemos ver o podemos no verlo, pero lo suyo es que tenemos aquí. Gua, 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 ¿vale? Espero que ahora sí lo veáis. ¿Qué os parece? ¿Os parece que esto puede ir en consonancia? Con esto. Gua, gua. Esto se quedaría en 4.675 más o menos. Estos cierres que hay aquí. Que se puede ir aquí arriba, vale. Pero si alguien está en S&P 500 o en futuros de mini S&P, me da igual. Nos tendríamos que quedar en esta zona, ¿vale? Previo a toda esta resistencia. Si es que lo hace, ¿vale? Tres cuartas de lo mismo nos pasa. En este caso, tenemos estos máximos. Pero yo me iría a esta zona de aquí. A la zona de 15.095. ¿Vale? Bien. Bitcoin. Aquí. Bitcoin. Pues más o menos en fecha y por tempos, 51. Pero, ¿dónde yo me quedaría? Media de 200, ¿vale? Yo sigo insistiendo en la media de 200. Llamarme pesado. Pero es que es lo que hay, ¿vale? 49.500 aproximadamente en estos momentos. ¿Vale? Y todos los mercados, ¿vale? Están en un movimiento, bueno, todos los mercados que son importantes, similar. ¿Esto quiere decir que nos vamos a ir to the moon? No. Esto de momento quiere decir que posiblemente marquemos un mínimo inferior al anterior y esto pueda volver atrás. Va a depender de qué narices pase y en qué momento pase. ¿Por qué? Porque en este punto aproximadamente es cuando viene la subida de tipos de interés. Y de una forma o de otra, por lo menos con la noticia, nos vamos a dar una castañita. ¿Vale? Al menos con la noticia. Esto se podría producir contando, pues, dos o tres días de más de caída y luego, pues, que ya se salen las tropas de Ucrania, ya nos dejan en paz vivir un poquito y tengamos una subidilla. Nada está, porque el resto, la crisis económica, el índice de precios al consumo y toda esa inflación sigue ahí. Eso no se ha ido, por mucho que se vayan las tropas de Rusia de donde se tengan que ir. Te lo dudo, porque si han declarado la autoindependencia, te dicen, primero te mando soldados, sin bandera. Luego hacemos cuatro sabotajes tontos, nos cargamos a dos ucranianos para que se acojonen y la liemos un poquito globalmente. Después te digo que te declares independiente. Y yo te reconozco como república independiente de tu puta casa. ¿Vale? Pues ahora ya resulta que, como yo te he reconocido, te puedo defender. Llamando a mis soldados de verdad con mi bandera a decir que aquí no entra ni Dios. Bueno, pues bueno. ¿Eso quiere decir que Putin es el malo? No, 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 no. Es buenísimo, es cojonudo. ¿Eso quiere decir que Estados Unidos tiene razón? No, 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 no. Son malos, son muy malos, siempre. Son malos todos, ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo. Siempre, ¿vale? Es que, bueno, Putin se lo quería quedar y ya dije yo que se lo iba a quedar y se lo iba a quedar. Que no nos quepa la menor duda. Alguien me decía también por ahí, Humberto, en comentarios, los alemanes nos han traicionado. Es que, claro, es que tienen el gas ahí, tienen el gasoducto. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué van a hacer? No sé, vamos a ver. Todo esto todavía tiene sus arreglos y desarreglos. En fin, vamos a ver, por otra parte, cuatro horas, quiero ver Bitcoin en cuatro horas y quiero ver, quiero que veáis, que os fijéis en esto, en el canal, ¿vale? Seguir muchas veces el canal, seguir el precio, todavía nos queda un poquitito, ¿vale? Si llegase aquí y consiguiese romper o lateralizar, sería muy bueno porque seguiríamos subiendo, ¿vale? Y quizás, quizás nos haga falta todavía otra caída para terminar de cerrar este punto, esta zona de aquí, que todavía nos quede lo que he dicho esta mañana, ¿no? Para claudicar aquí una zona un poquito consolidada de caída, ¿vale? Aunque, bueno, ya empezamos a consolidar bastante en esta zona, ya no son caídas tan impulsivas, ¿vale? Igual que aquí tuvimos una subida impulsiva, aquí hemos tenido una caída impulsiva, es mejor todo lo que sea de este tipo, ¿vale? Que se consolide bien, pues bastante mejor, porque al final todo esto lo que hace es una olla a presión y haces boom, me voy para arriba, ¿vale? Es igual que aquí, boom, no puedo, me voy para abajo, ¿vale? Entonces, bueno, necesitamos consolidar, lateralizar un poquito, ¿vale? Descendiendo y vas, ir a intentar romper esta super mega W que tenemos aquí. Que se puede cumplir, ya veremos, que no se puede cumplir, no sé, pero es una opción bastante IVA que hay. Si lo vemos en diario, creo que se ve bastante mejor, evidentemente, que en cuatro horas y yo creo que, pues bueno, puede ser. Puede ser, porque si no, el romper la cuña que hemos roto, la teníamos por aquí, por aquí, el haber roto esta cuña, no tendría demasiado sentido. Para mí tiene más sentido, ¿vale? El estar en esta W, pam, 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 que otra cosa. Pero, bueno, vamos a ver si, vamos a ver si llega. Bueno, en respecto al movimiento, ya que lo tenemos aquí, vamos a verlo. Si os fijáis, bueno, pues aquí tenemos nuestro VPVR, ese volumen horizontal que vemos aquí, por la cantidad de dinerito que ha habido en cada punto, cómo se ha rellenado el hueco de dinerito. Aquí tenemos agujero tremendo, hasta la zona de 23,667 aproximadamente. Pero, ¿qué pasa? Que, bueno, pues veis aquí, rellenamos en toda esta zona, hemos rellenado toda esta montaña de volumen que hay, de dinero que entró, que se negoció, y ahora estamos en la misma zona. Es decir, perderla a mí me suena a rancio, me suena muy rancio, yo no lo veo. Yo veo, además, si nos fijamos, esta última columna está rondando los 31,500 por encima de estos picos. Y si nos vamos a nuestro esquema y nos venimos aquí, ¿vale? Nos coincide con venir a hacer un apoyo aquí, 31,700, algún pinchacito un poquito abajo, 31,5. Pero bajar de esa zona, con la cantidad de volumen que ya tenemos acumulado, no lo veo, no lo veo. Porque es que perder estos mínimos, ¿vale? Puede hacer un micro susto y venirse a la zona de 30, ¿vale? O 31. Te compro 31,500, no te compro más. De ahí para abajo, cualquier tropezón, cualquier accidente, nos manda 24. ¿Vale? Nos manda hasta este puntito de aquí, esta sujeción que tenemos aquí, 24, 125, más o menos, ¿vale? Hostia, cuidado, ¿eh? Cuidado, yo no lo veo, porque no creo que tengamos que rellenar todos los huecos que existen, porque si no, no terminaríamos jamás de subir. Entonces, creo que hay una buena zona de negociación aquí, que se ha negociado en esta línea un montón, y que lo que hay que hacer es ir a por este objetivo, en este pico que hay aquí, este pico que hay aquí con este, 51,929, un poquito por debajo, ¿vale? Es este pico que sale aquí. Entonces, de momento, primer paso para ir a ese pico es ir a la parte baja de esa zona, que es la zona de 46,5. Con lo cual, V doble, yo lo que veo, o sea, pintarla, para que veáis lo que os digo, V, esto no, esto es así. Pa, 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 ¿vale? Más o menos, veremos a ver si se cumple, no tengo ni idea, no sé si lo va a hacer, si no lo va a hacer, es una posibilidad que haya ahí. Y, pues, un motivo más, mira, mira cómo nos manda, no lo marca, está marcando el propio skip del volumen. Bien, no estoy diciendo, 34,59, bueno. Yo veo más intentar coger a un canal alcista, vamos a ver si es capaz de pasar ahí, si no, pues nos tocará bajar. Si no cogemos ese canal alcista, lo que nos va a tocar va a ser lo mismo que aquí. Uuuh, caer. No creo, y vuelvo a repetir, no creo que llegamos a este nivel, porque no creo que haga falta, ni mucho menos. Vale, entonces, bueno. Yo lo veo. Lo veo que perder estos mínimos. Por eso digo, es diferente, es diferente. Muy diferente, y es muy probable que se cumpla esta pauta. Venir aquí, más o menos a esta zona de 32. Si puedo dar un mechazo a 28, bueno, pues bienvenido sea. Pero más allá de un mechazo, no. Que la amenaza de 24, o sea, yo no soy, ya sabéis que yo no me cierro, yo soy totalmente flexible, es decir, vamos a llegar aquí, se pierde y se nos queda una cara de gilipollas que no lo podemos con ella. ¿Vale? Pero. Mucho volumen en esa zona, ¿vale? Mucha negociación y mucho dinerito acumulado. Sobre todo, tener en cuenta, claro, es que ha pasado un año. Ha pasado, desde esta zona, esto es el enero del 21, enero, febrero, ¿vale? Tenemos aquí enero y febrero del 21, ¿vale? Toda esta zona que hay aquí. Ha pasado un año y volvemos a estar aquí, igual que con muchas altcoins. Y volvemos a estar en el mismo punto. Ostras, a mitad de camino volvimos a estar en el mismo punto. No, ya es mucha, ya hay mucha tela. Insisto, puede ser que caigamos a esta repisa que tenemos aquí. Sí. ¿Podemos caer a esta? Sí, por supuesto. O sea, eso no lo voy a negar jamás, ¿vale? Porque he visto cosas peores. Pero de momento verlo no lo veo, lo veo diferente. Y que ahora mismo podría coger esa W, ¿vale? Pam, venirnos aquí, a la zona de 48, 46 y pico, y luego volver a caer, pues podría ser perfectamente, ¿vale? Yo no dudo ni de uno ni de otro. De momento, la realidad, la única realidad es que estamos por debajo de 40. Que si no recuperamos 40 ya, que sería venirnos a esta línea de tendencia, más o menos a por 41, 40, mal vamos, es decir, seguimos cayendo hacia la zona de mínimos, ¿vale? Que tenemos que caer aquí. Que la tenemos ya, ¿vale? Más que estudiada. ¿Caer ahí es malo? No, simplemente es caer ahí y tener la oportunidad de comprar un poquito más barato. Lo malo es perder este mínimo. Este mínimo que tenemos aquí en 28.600 y pico. Perder eso, eso sí es malo. Eso es muy malo. Pero, hasta ahí, malo, malo, lo que se dice malo, no hay nada. Al revés, al revés. Es bueno, es bastante bueno poder hacer eso. Bien, dicho esto, vamos a... Bueno, me llevo aquí a poner W en todos los índices. Vamos a cuatro horas. Aquí nos tenemos que arrastrar como una culebrilla. Y bueno, de momento el día no ha estado mal. ¿Qué pasa? Que veis cómo hemos salido. No hemos salido con una vela que abraza la otra. Hemos salido a otros picones. Hemos llegado a la línea que teníamos en el centro de Golden Pocket. Nos ha echado una vez. Esta vez no hemos llegado. Ahora nos ha vuelto a echar. Y a lo mejor lo que vamos a hacer ahora es, pum, otro mínimo. Y volver a apoyarnos a la zona de 36.300. Puede ser perfectamente, ¿vale? O que hayamos hecho una falsa salida en este punto de pivote que tenemos de los 37.338. En ese mínimo que hicimos en verano. Y lo hemos recuperado. Vengamos a apoyarnos y sigamos. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacer ante una opción y ante otra? Pues, a ver, si se va a perder, se va a ver. Si nos vamos a apoyar, y vuestra apoyo ya es bueno, se va a ver. Entonces, yo no tomo decisiones hasta que no lo tengo perdido. ¿Vale? No tomo decisiones hasta que no he pasado esta zona. Y he salido del Golden Pocket. Porque del Golden Pocket, normalmente, cuando sale, veis que aquí llegamos al borde. Y nos ha echado. Si volvemos a intentarlo y lo conseguimos pasar. Tenemos la media de 200 ahí, en confluencia. Que lo que tendríamos que hacer es pasarlo y apoyarnos para seguir. Si no, difícilmente vamos a poder seguir. Entonces, me preguntaba yo a alguien. Bien, ¿acumulo más? ¿Qué hago? ¿Meto más o meto...? No, no. A ver, tened en cuenta, lo que tenéis invertido es lo que tenéis invertido. Y es que eso no debe aumentar. Yo creo que no debe aumentar. Con lo que hay dentro, hay que sacar la chicha. Ya está. Si vamos metiéndole más dinero y más dinero y más dinero, está bien. Oye, si tienes capacidad, pues, pero guárdalo en liquidez. ¿Por qué? Porque si nos vamos más abajo, tendrás la oportunidad. Pero si tienes que comprar un poquito más arriba, tampoco pasa nada. Entonces, tener esa paciencia, ¿vale? Que nos caracteriza. Y esperar un momento adecuado. ¿Vale? Un momento adecuado, pues, podría haber sido este apoyo aquí. ¿Vale? Que justo ha dado ahí la mechita. Pero, de todas formas, depende de, digo siempre, de la estrategia. ¿Tú a qué plazo vas? ¿Vas a vender más arriba? ¿No vas a vender...? Depende de eso. Pues, dices, bueno, pues, si compro aquí y vendo aquí, me vale. Pero si no, si voy y quiero vender muy arriba, muchísimo más arriba, en 100.000, pues, bueno, me da igual comprar aquí y comprar aquí. Es que es indiferente. 3.000 euros arriba, 3.000 euros abajo. Es que no importa, de verdad. En el medio plazo, ni siquiera, ya no os digo en el largo, en el medio plazo no tiene importancia ninguna. Entonces, ahora mismo, yo creo que seguimos necesitando el hacer esta tontuna. ¿Vale? Caer, subir, caer, subir, caer. Para ya cambiar y ya poder salir. Pero, de momento, eso, como le queda tiempo, le queda tiempo para que eso se produzca, pues, no hay tu tía, no hay más, no hay más, ¿vale? Fijaros que estamos, vamos a ponerse en diario, aquí. Estábamos viendo zonas que, bueno, que nos daba un poco igual, pero que esto es lo que yo digo, ¿vale? Muy a lo bestia. O sea, para mí, ya hemos hecho prácticamente este arco. Ahora nos queda hacer todo este otro arco más largo, más largo, pero mucho más consolidado. Una vez que hagamos eso, podremos salir al alza. Ahora, en el corto plazo, sí podríamos hacer algo. Bueno, este ya no nos vale para nada porque ya lo perdimos. En el corto plazo podríamos hacer, ¿por qué no?, una nueva subida. Porque la figura, lo que sí está claro es que la figura, esta figura de la M, ya está eliminada. O sea, ya está terminada. Ahora, ¿podríamos hacer esa pedazo de W? Bueno, desde aquí la podríamos tomar, ¿vale? De los 50 o 51. 1, 2, 3, 4. Podemos hacerla. ¿Eso quiere decir que vamos a poner arriba? Yo creo que no. Yo creo que volveríamos a ir otra vez abajo. Sería como, pues bueno, toda esta zona que fue tan volátil. ¿Vale? Y aquí le toca hacer una zona también muy volátil para terminar con una zona muy consolidada. Y todavía, de momento, hemos hecho un, pues bueno, un par de movimientos. Pero claro, este suelo está superior a este, con lo cual nuestros máximos están más arriba que estuvieron en este momento. ¿Vale? Ya está. No pasa absolutamente nada. Yo no veo. A ver, si luego pasáramos esta zona, evidentemente tendríamos un cambio de tendencia claro, clarísimo. Pero mientras no la pasemos, olvideros. No son los olvideros, digo. ¿Cómo estoy yo? Olvidaros de eso, ¿vale? Yo me fijaría bien en la macroestructura esta que tenemos aquí. O de una estructura ya en un plazo más cercano. Pues tenemos la posibilidad de este canal ascendente. Y luego hemos visto aquí, en estas líneas verdes, el canal descendente. ¿Cuál se dé? Vamos a ir viéndolo. Yo soy más partidario del descendente. Pero hay que ver todas las posibilidades, ¿vale? Porque podemos estar formando un ascendente. Y lo mismo, todo este volumen, toda esta zona que ha habido de negociación tan grande, es la que nos soporta y nos lleva hacia arriba. Por eso, por eso, el resumen, resumen. Toda esta zona creo que es muy diferente a otras veces cuando hemos perdido la media de 200. O, perdón, la media de 50 y nos hemos ido a por la de 200. Bien, de momento, la dominancia del Bitcoin sigue subiendo, sigue al alza dentro de esta cuñita que ya veremos en qué se queda. Pues el camino que teníamos previsto que siguiera. Ethereum, pues bueno, está haciendo lo mismo que Bitcoin exactamente igual. Ni siquiera ha llegado a tocar esta zona de soporte de este solo que tocó aquí. Que, bueno, pues teníamos este vértice de esta gran W que hizo. Pues ese vértice ahí. Podemos tener esta W también aquí. No sé, un poco rara. Pues podría ser. Ahí está, se ve. El oro tokenizado que ha hecho, pues ha intentado batir récords de los 930, pero no ha podido. Y, bueno, está ahí un poco plano. Se ha quedado plano al final del día. Sin prisa, pero sin pausa. A ver si cerramos por encima de los 1900. Si seguimos manteniéndonos por encima de 1900. Pero, bueno, ya sabéis que yo pienso que 1850, es decir, una vuelta atrás, la podemos dar perfectamente en cualquier momento. Yo tengo que comprarse en esa zona. Que si se hacen, fantástico. Bueno, Cardano. Cardano nos ha dado la primera compra. Ey, hombre, este poca fe. ¿Veis cómo ha llegado a la zona de nuestros queridos 0,80 y pico? Pues venían 0,85. Ya lo dije ayer, tenía compras en 0,85. Pues me ha comprado el 0,85. ¿Que podía haber comprado más abajo? Pues sí, pero yo tenía en 0,85 y tenía más abajo. Y sigo teniendo más abajo, ¿vale? En el centro. No es esta mente ahora mismo porque no tengo los datos delante. Y un poquito por encima de esta línea, en 0,75. Eso sí te lo puedo decir, que tengo compra. Tres compras pequeñitas para ir acumulando. Y que si luego se va más abajo, pues poder acumular más. Encantado de la vida. De que llegue, ¿veis? Los TPs, cómo se cumplen. Hacer las mediciones matemáticas. Me encanta. Alguien me decía, ¿cómo disfrutas con esto? Pues claro, es que disfruta. Es que me gusta. Es que además funciona. Y por eso lo enseño. Porque como funciona. Espero que haya mucha gente que esté muy contenta. Bueno, creo que sí. Por cierto, había alguien en el canal público preguntando por el curso. Y yo siempre digo, a ver, yo puedo decir, contarte misa. Tú me escribes y me preguntas, oye, ¿qué tal y tal? Pues yo te explico cómo es el curso, cómo funciona. Pero lo mejor, donde el mejor sitio donde podéis ir es a preguntar a los alumnos. Públicamente o en privado. Me da igual. O sea, es que el Discord es público. Es que ahí podéis hacer, oye, cachólogos, que estáis por aquí. ¿Qué es el curso? ¿Habéis avanzado? ¿Habéis aprendido algo? ¿Este pringa os ha enseñado algo? Pues ya está. Y ya está. Eso es lo mejor que podéis hacer. Preguntar. Si preguntándose llega a Roma. Yo cada vez que voy a hacer un curso, yo a los que pregunto es a los que han recibido la formación. No, profesor. El profesor ya sabe lo que me va a decir. Qué cojoludo. Eso lo decimos todos. Pero podemos estar equivocados. Entonces, yo lo dejo a libre albedrío. Y que sean los alumnos los que os digan, oye, pues vale la pena, pues no vale la pena. Pues yo he aprendido esto, o no he aprendido esto, o ya está. Eso es lo mejor que podéis hacer. Bien, entonces, bueno, las altcoins hoy, pues fígalos. No, esto no son altcoins. Esto es Meituan. Meituan Beijing. Esto es una empresa, está en la, está en, es China, ¿vale? Esta se dedica a hacer repartos. Una especie de, esto hace tiempo ya que vendí las acciones. Como los de Globo y todos estos, te llevan cualquier cosa. Entonces fueron los primeros del mundo que empezaron a llevar cualquier cosa en las bicicletas, en todo eso. Entonces, luego ya los demás empezaron a sumar. Pero muy bien. Vamos a ver. Pares contra el dólar. Aquí está, vale. En la negativa. Ahora me suena más. Bueno, el Bit2Me, ahí sigue. No, ya. Bueno, el Bitcoin, que de la marina. No sé cómo puede existir todavía. No lo entiendo. Voxel, Umbrella. Faxxs. Bueno, vamos a ver, para el positivo. Uy, el Titan Arena también está por ahí. Los SLPs. Vaya mía. Están los juegos, están los juegos para celebrar. Y bueno, pues hay un poquito de rojo, pero hay bastante verde. Bueno, hay mucho cero y mucho uno. Pero también hay bastantes. Dos y picos, treses. Vale, sea cuatro, cinco. Ahí, ahí, chicha. Ahí, chicha. Ya ha habido buenos movimientos, ¿vale? Eh, el de la Hasgraf. H para, aquí está, un 16%. Bien. Me gusta, me gusta. La verdad es que me gusta bastante. Eh, yo estuve también en la ICO. ICO, ICO, ICO. Vale. Yo, yo, que la estuvimos viendo ayer. Estaba mordiendo el polvo. Y dije, si ves que tal, bueno, pues entrar en este punto no te puede hacer mal. Pero yo sigo pensando, ¿vale? Si ha perdido una línea de tendencia, hace pullback a ella y tendrá que seguir cayendo. A ver, de qué forma llega a esa parte inferior. Pero, cuidado, que es muy susceptible de caer todavía bastante más, ¿vale? De momento esto está perdido. A ver qué tal lo hace. Si la recupera, oye, fantástico. Y tiras para arriba. Pero, yo empezaría a pensar más en soportes y resistencias horizontales. Que en lo que es la línea de tendencia, que ya, bueno, está perdida. Está confirmada por fuera. Quiero decir, en esta vela la perdió. Aquí intentó volver a por ella y volvió a ser roja. Hoy he intentado volver a atacar. Y, bueno, está en una vela de indecisión. Y yo creo que seguirá bajando. ANT, pre-search, el dinero gratis, 0.21. Ahí lo guardamos. Cuando vuelva a la zona de 0.40, ya venderemos. Mientras tanto, aquí se queda. No toco absolutamente nada. Cadena, 8.58. Muy bien, cadena. Respondiendo justo en la línea que teníamos marcada. Vamos a ver. Vamos a ver cómo van los mercados mañana. Si Bitcoin se dispone a hacer de forma inminente esa W, pues todos estos van a subir. Tenerlo claro. Si no, porque todavía es posible que nos queden unos días de caída para poder hacer esa figura. Bueno, pues aunque no tiene que ser exacta, pero más o menos. Bueno, vamos a ver si conseguimos que ese W solo funcione. No depende de nosotros. Para bien o para mal. Estamos en un mercado muy raro, muy extraño en estos momentos. Cualquier tontería lo puede tirar abajo. Por eso hay que estar con mucho cuidado y no meter dinero así por meterlo. Yo soy más partidario de que, aunque luego tengas que comprar un poco más caro, aguanta. A lo mejor resulta que ahora se pone a subir y luego ya ha demostrado cierta fortaleza y se puede entrar. Pero en estos momentos tan ambiguos en el mercado en el que uno dice una cosa, otro dice otra, pero no acaba de decidirse nada por ningún lado, es mejor mantener la calma y cuando todo este río revuelto pase, entonces sí. Porque es muy probable que haya cualquier cosa y haga ¡bum! una caída. Y luego en esa caída, ahí es donde pescas. En ese momento es en donde viene la ganancia de los pescadores de ese río revuelto. Ahora sí, bueno, pues no está mal, un 7%. Luna, oye, ha respondido bien, oye, fantástico. Vuelve otra vez a intentar toquetear esa LT. HNT, pues también. Igual, pero ninguno, veis que ninguno está abrazando a la ven anterior. Hero, bueno, este sí ya le abraza, pero claro, la sombra que tiene aquí tampoco le vale de mucho. Maker. Está casi, 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 casi. Igual, veis, un suelo, dos suelos, zona de soporte para hacer una W, ya veremos, a ver. Sun, 609, también parecía que íbamos a hacer un hombrito, cabecita, hombrito, y al final podemos hacer un double, 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 doble suelo. Pumba, pumba, pues ya está. LRC, Tita, las titas, mi tita favorita, es que cambias de una a otra, cambias de Sun a Tita, y es que el dibujo es exactamente igual, o sea, es que parece que no has cambiado de valor. Pero bueno, tenemos aquí una W, así, pam, 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 a ver si hace el segundo de suelo. Por lo menos que no lleve otra vez a esta zona, como mínimo, y ya, ya, ya Dios dirá, Walton Chain, también, bueno, una figura un poco diferente, pero se parece bastante. Veis, aquí, de aquí, aquí, pues tampoco hay mucho cambio. Velas, tres cuartas de lo mismo, un poco diferente, porque el volumen nada más es distinto. Pero fijaros como en velas, el volumen de negociación en toda esta zona, está siendo súper tocho, ¿vale? Muy gordo, muy grandote. Entonces, eso es bastante bueno, eso dice mucho. Es que se nota muy, muy, pues se nota mogollón. Aquí había muy poquito, en toda esta caída, ¿vale? Es que cayó muy poquito, muy poquito, muy poquito. En toda esa subida, pues bueno, había un poquito más de volumen, inclusive que en la caída. Aquí, al principio de la caída, ¿vale? Sí que hubo volumen hasta que se redujo, y se mantuvo y subió. Otra pequeña caída. Entonces, bueno, aquí ha habido caída con bastante volumen, pero también enseguida se recupera. Se está intercambiando mucho, cada vez más. ¿Veis cómo va creciendo el volumen? Un bloque de caída con poco volumen. Yo no me lo creo, ¿vale? Un bloque de subida y bajada con, bueno, más o menos un volumen mediano. Y aquí tenemos una zona lateral descendente, ¿vale? Bajista, pero bastante lateral. No ha hecho un gran movimiento, pero con muchísimo más volumen. En cualquier momento, Velas puede meter un pepinazo importante, ¿vale? Importante. Históricamente, no tiene una zona muy clara. Sí que toca la sobreventa. Entonces, bueno, sí necesita venir a sobreventa, pero no la están dejando bajar. Es decir, es que sí, que evidentemente toda esta subida con esta lateralización que hay aquí es un cambio de tendencia, pero también puede ser un simple stop antes de hacer el top. Tiene bastante buena pinta, Velas. ¿Eso quiere decir que no se puede meter una castaña? Claro que se la puede meter. Pero claro, no tiene nada que ver todo este volumen de negociación que había aquí con el que hay ahora. Pero yo simplemente diferenciar 1, 2 y 3 de muy poquito, mediano y mucho volumen. Bueno, mucho volumen, no es nada en comparación con lo demás, pero... Puede ser que se sostenga. Si no, pues si se nos viene a esta zona de mínimos, o a esta zona de mínimos, ¿vale? Que puede ser una zona bastante maja, pues, bueno, pues a comparar. Pero vamos a ver qué tal llega. Vamos a ver qué tal llega. De momento, tiraros la línea, que veis cómo va. Funciona perfectamente. Toque, toque, toque. Y nos fijamos en esto y no nos fijamos en esto. Porque si no, el precio nos puede engañar muchas veces. Aunque yo digo que las gráficas no mienten, las noticias sí. Por eso me gusta más el técnico que el fundamental. ¿Qué tenemos por aquí? AXS, los Axis. Iota. Iota está... Siempre sufre bastante, pero bueno, igual. W puede cumplirla. Puede cumplirla perfectamente. Igual que hemos cumplido dobles techos, podemos cumplir dobles suelos. Gala Games. 471. Bastante bien. Zona de resistencia, pues se convierte en soporte y parece que quiere cumplir como tal. Si no pierde la zona, pues podría ser igual en la zona de acumulación. Aquí hizo acumulación. Se fue para arriba. Un poco de distribución. Me voy para abajo. Puede hacer acumulación. Irse para arriba e intentar hacer un máximo superior. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a pensar en positivo? Oye. Claro que sí. Bueno, de lo que tengo por aquí pedido, Cava. Me habéis pedido Cava. Cava. Que si no, luego me empiezo a enrollar a ver valores y no veo las peticiones. Cava. 3%. Está en una situación muy similar que a todos los demás. Pero, mirad lo que me gusta de Cava. ¿Qué me gusta de Cava? El volumen. Fijaros que, mirad, vamos a verlo desde aquí. Poco a poco, desde su nacimiento, ha ido creciendo el volumen. Otra franja, más volumen. Toda esta zona de aquí a aquí. O sea, lo que es todo este movimiento. ¿Vale? Más volumen que el movimiento anterior. Ahora, siguiente movimiento. Este. ¿Vale? Este diente. Más movimiento que el volumen anterior. Ahora, siguiente. Este. Más volumen y más sostenido. ¿Vale? Fijaos que aquí, aunque había bastante volumen, hubo un volumen muy irregular. En este caso, ¿veis? Fijaos qué bloques de volumen. Tremendo. Ahora ya, en toda esta zona final, va poco a poco subiendo el volumen. ¿Vale? Como si fuera, ¿veis? Como va subiendo. Y mucho más sostenido que en toda la etapa anterior. No solamente tiene bastante volumen, sino que no vemos estos huecos que hay aquí. O estos huecos que hay aquí en el volumen. ¿Vale? Entonces, esto es bueno. Vamos a ver ahora que lo sostenga. Que siga así. Tenemos una divergencia importante. Muy, muy importante. ¿Veis? En el volumen. El precio está bajando. Y, sin embargo, el volumen está subiendo. Y eso, al final, marca. Marca clarísimamente puntos en los que podemos hacer compras. Ahora, ¿qué tenemos que buscar? Soportes adecuados. Evidentemente, la zona de 2.13, 2.14 puede ser una zona. Porque, a ver, tocó. Aquí fue resistencia. Este doble suelo. ¿Vale? Fue una resistencia al vértice. Se apoyó. Siguió. Aquí se apoyó. Claramente. Después de romperlo, se apoyó aquí en este punto también. O sea, es una zona súper importante. Claro, es una faena. Dice, estamos en 3. ¿Puede bajar a 2.15? Pues, claro, puede bajar perfectamente. En el momento que tenga un latigazo más bajo, ya está ahí. Ya está ahí. Ya llegó la patrulla canina. Es lo que tienen las nietas. Tenemos que pasar esta zona a ver si es capaz. Y podemos romper la alza. Pero, de momento, nos falta. Nos falta chicha. Nos falta que esto se empiece a dar la vuelta de verdad con estructura. Nos falta que haya cruces. Que la media de 50 esté más horizontal cuando pueda ir el precio a por ella. Todavía le falta. Pero, ahí está. Si yo tuviera que apostar ahora mismo, pues, me esperaría. Sinceramente. A ver, ¿que puede salir? Claro que puede salir perfectamente. Porque tenemos ya un suelo. Dos suelos. Si va a hacer este movimiento, el XAW que estamos hablando en todas las estructuras, con casi todas, evidentemente está en el punto dulce. A partir de ahí, ¿quieres correr el riesgo? ¿Vale la pena el riesgo? Pues, de aquí al soporte, tenemos un 28% aproximadamente. Bueno, pues, es un riesgo que se puede correr. Compro aquí. Y si veo malas y no buenas, ya compraré aquí abajo. Antes de que llegue al soporte, evidentemente. Igual que vendería antes de que llegue a la resistencia. Porque un 30% en altcoins es algo que tienes que asumir y tienes que dar por hecho, si no, olvídate. ¿Qué más tenemos? C, D, N, B, T, C. C, T, N, B, T, C. Joder, suena eso ahí a protesta. Bueno, Syscoin. Es un poco cabroncete. Me ha dejado ahí con un poquito con la miel en la boca. Pero bueno, no pasa nada. Porque va a seguir cayendo. Vamos a ver CDN. Que es lo importante. Yo creo que CDN estaba, ayer por lo menos, creo que estaba subiendo. Si no me equivoco. Si no me equivoco. Estaba de las que estaban subiendo más. ¿Esto es CND o CDN? Ostras, ya me he liado. CND sí estaba subiendo. Pero no sé si hay un CDN. Espera, te voy a ver el comentario. Porque si no, puedo. Esto, veis, si es que estoy muy mayor. Si es que yo ya no estoy para estas cosas. Mira, tengo aquí a los imbéciles. Vamos a bloquearlos. Patapam. Fuera. Toma por culo. Esto sí, yo, tal vez. El Doraemon y uno de los narices. El mejor. La mejor inversión del mundo. Jorge García. Sensacional vídeo. Gracias. Gracias, Jorge. Ahora lo veo. Y te contesto que vamos a buscar lo de CDN. Quién me ha pedido CDN, pero... O CDN, o CND. Se me se va la pinza, eh. Vale, aquí está Humberto. Un cava. Para, 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 para. Muy buenos días a Óscar también. Julio Maverick. Ercasti. Ercasti, tenéis que ver el canal de Ercasti. Ercasti. Terminado en Y. Crypto Gaming. Muy bueno. Para, 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 para. Aquí me resolvéis las dudas de... De eso porque, madre mía. Claro, al final qué tontía. CND. CND. Yo he puesto CDN. ¿Veis cómo? Si es que ya me extraña a mí. CND. Vale. El syndicator. Ya sabéis lo que pienso de estos valores, ¿no? Otro ejemplo, otro gran ejemplo. O sea, el syndicator lo hemos tradeo bastante en su día. Pero veis otro ejemplo de que 2017 sube, boom. 2018, boom. 2019, boom. Y no ha recuperado su valor nunca más. Proyectos de estos seguro que, pues, incluso a lo mejor algún token de los que yo tengo no vuelve a regularizarse nunca más ese precio. Bueno, ya aceptaré la pérdida en su momento si lo creo conveniente. Pero de esto va a pasar. O sea, ¿entraría yo en valores de 14 satoshis? Ni de coña. Es muy bonito porque, claro, subió un satoshis y dices, ¡ala, tío, ha subido un 10%. Ya. Pero, fijaros en la cantidad de gente que pensaba eso aquí arriba. Ya nos vamos to the moon. ¿Vale? Y hizo un doble hecho aquí y le sacó, dijo, ¡toma! Y se fueron para abajo. ¡Rras! Y, joder, aquí se gana mucho, aquí se gana mucho, aquí se puede ganar mucho. Aquí luego corren cuatro voces. Dices, venga, que lo vamos a pampear un boom. Oye, pues se puede ganar mucho, se puede ganar mucho, se puede ganar mucho, se puede ganar mucho. Y sigue perdiendo mínimos y mínimos y mínimos y mínimos y mínimos. Cualquier día lo sacarán de Binance y ni siquiera lo vas a poder traer en Binance. Mucho ojo con estas cosas también, ¿vale? Que sí, veis, 14 satosis. Vale, 16%. ¿Y qué? Chiter aquí. Esto es jugar a la lotería, ¿vale? Es jugar a la lotería. ¿Esto quiere decir que mañana no puede venirse a la medida de 200? No, yo no he dicho eso. Pero, fijaros, lo mismo que estáis pensando muchos, 14 satosis, suben satosis, 10%. Pues lo han pensado aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Y simplemente en esta caída. Llevan un 50%, hasta este punto. Ya no digo hasta abajo, ¿vale? De esta caída. Que fijaros dónde está. ¿Vale? Entonces, si queréis gambetear, gambetear. Cada uno se suicida como quiera. Desde que los japoneses se inventaron el harakiri, a partir de ahí ya. Y luego hay alguien que me ha dicho el Skalenet Wall, ese que no me he enterado de nada y no he entendido nada. No he sido capaz de descifrar qué analices quiere decir. Si me dices lo que es y lo que no es, Eduardo, yo encantado, de verdad. La criptomonedas se encuentra en... y no me has vuelto a contestar. Yo creo que has pensado, o te has quedado sin teléfono, o te has quedado sin batería, o no sé. O te has pillado en Ucrania, no tengo ni idea. Pero no has seguido poniéndome las cosas. Si tú me lo pones, yo lo veo. Me encanta la vida. Pero es que no sé qué es Skalenet Wall, ese que tal y como me lo has dicho, no he sido capaz de Ciudad de Martín, de Puerto Rico. Pero Skalenet Wall, ese que con K, Eli, no sé. Si me lo aclaras, ¿vale? Mañana lo vemos. Así que poca leche más. Bueno, vamos a terminar con Bitcoin. Y Bitcoin nos dice que quiere seguir subiendo a la vela bonita. Ay, a la vela buena, bonita, ¿verdad? Está japaño. Vamos a ver si sube. Pero necesitamos una vela que abrace. Mientras no pegue un abrazo del oso, lo tenemos complicado, ¿vale? Todo esto que sube así, pam, 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 pam. Luego viene una vela y hace... Y eso es lo que creo que podrá pasar seguramente. Llegará un punto en que no pueda. Ya va para abajo. Ya está. O sea, eso es la realidad. Así ha sido, así se lo hemos contado. Y muy atentos a este canal que tenemos aquí, ¿vale? Porque si lo viene, lo toca, pues es bastante probable que caigamos. Luego ya, a lo mejor, ya empezamos a recuperar algo. Pero de momento la pinta que tiene es esa. ¿Vale? Ya que salimos del de diario. Fijaros cómo salimos de este pedazo de canal de diario. O el canal del año pasado también de diario. ¿Vale? Ahora este otro. Pues vamos a ver qué narices quiere formar. Pero veis cómo el doble techo nos lo ha marcado perfectamente el RSI. Nos lo ha marcado el precio. Y la figura ya ha terminado ahí. Ahora a ver qué narices hace. ¿Vale? Ahora a ver qué narices hace. Eso es lo que tenemos que estar pendiente. Creo que debería de consolidar un poquito la zona para intentar subir. Pero. Nieto. Nunca se sabe. Ya veremos. A ver. Estarán muy atentos. Chicos y chicas. Y como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar un poquito de liquidez. Y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!